Vamos a hacer algo... Espérate, Ángela, espérate, ¿dónde tú trajiste el cibato? Mete el cibato a usted ahí, va a quedar saliendo. Silencio. Bueno, nosotros queríamos lo que habíamos ensayado con las niñas y los niños de Aqualina. Haber bailado y hacer, como lo hicimos el día primero, que fue muy lindo. Pero no lo podemos hacer, así que vamos a cantarle una canción que le hicimos el año pasado a La Habana, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esas acciones. Que por suerte, yo tengo que decir que para mí es un orgullo muy grande estar el día 5 con el proyecto Aqualina. Porque es un proyecto que lleva 15 años haciendo esto. Ahora, por suerte, todo el país ya hace esto en todas sus localidades. Y para nosotros es un orgullo. Nosotros estamos igual desde 2001 haciendo limpieza de río. Y yo metido ahí en Kibú, Angelita, luchando porque se le ha dado un videoclip a la canción de Río Kibú. Que nunca hemos podido. Yo creo que es un llamado que hay que hacer al Ministerio de Cultura y hacer todo ahí porque realmente ese río sigue sin resolver su problema. Y sí, la limpieza es un paliativo, pero lo que hay que resolver es que no haya los vestidos que hay desde todos esos consejos populares que el río transita. Entonces, bueno, esta playa por suerte veo que van a hacer un proyecto grande aquí por fin. Aquí también hicimos actividades muy bonitas hace 10 años, ¿no? Angelita. Oye, el gobierno ahora llena hoy esto de verano. El plan verano se va a hacer aquí. Bueno, vamos a cantar. Esta canción se llama Ciudad Maravilla. Y se la hicimos a la ciudad cuando se declaró el año pasado, pero más bien con los problemas que tiene. O sea, no alabando tanto, sino con los problemas y los sueños que tenemos con la ciudad. Y esto era una canción para hacerla en el río Mendal, que es una arteria, uno de los ríos que tiene la ciudad ahí, que está también muy contaminado. Empieza así, una cosa así. La botella. Ay, malangueta, yo sorbera, habitas y botellas, pe, latas, condones, escombros fecales y mil manantiales de olores fatales. El mapa verde, el corazón de mi habana, y es ya la ciudad maravilla, mi pueblo originario. Hoy recordando la canoa Tuey, a la chorrera para armar mi batey, Núñez Jiménez, mi guía y mi ley. Graña y Liliana, hablando de él, el cuarto descubridor de Cuba, académico e innovador social, geógrafo de campo, espeleólogo, escritor quemado por su biografía social, embajador, ambientalista, ambientalista, compromiso, diputado por placer, viceministro de cultura, padre, lleno de amor y firme, maestro entendible, capitán de canoa. La Siguagua, el río Hernández, el mapa verde, el corazón de mi habana, y es ya la ciudad maravilla, mi pueblo originario. Pueblo Aruaco, vengo a mapear, de la chorrera hasta el fondo del mar, toda mi habana se va a transformar. Quiero vivir en una ciudad sostenible, donde la armonía se vuelve imprescindible, andar a la sombra, montar bicicleta, escojarme del ruido, disminuir el consumo, reutilizar, reciclar, el ciclo cerrar, las habitas plásticas de mi isla, desterrar. La Siguagua, el río Hernández, el mapa verde, el corazón de mi habana, y es ya la ciudad maravilla, mi pueblo originario. Bueno, hoy celebrando con los constructores, con Amalita. ¿Por qué no canta el malecón, chica, que lo hiciste un 5 de junio? Es verdad. ¿Y los niños se lo saben? Mejor vamos a cantar Semillitas, a ver, que ustedes la tienen. Bueno, Semillitas. ¿Eso ya lo saben, no? Igual. Bueno, acuérdate de que estos son nuevos. Bueno, girasoles, azucenas, semillitas, para marienena. Girasoles, azucenas, semillitas, para marienena. Cuando mire ese río, casino deportivo, el local te ha convertido. Señores, sean obedientes. ¿Qué estáis viendo? Ya no es la caliente. Terremoto en el oriente. Echa un look pa' la acera del frente. Vete pa' los jackies, móntate la vez. Urgente, corrígele a tu gente. Condone tu boca, este diente. Jaba con intriga y una pila de recipientes. Lo que lleva la corriente, Carviño, no vale la pena. Y mañana nuestros niños. Inocentes, mis niños, si seguimos así ahorita cantándome. Girasoles, ¿cómo es? Azucenas, azucenas, semillitas, para marienena. Repite otra. Girasoles, azucenas, semillitas, para marienena. Que si una mancha de petróleo, que si bacterias y microbios. Y en el próximo episodio, el velorio del retorio. Temblor en mi territorio, pa' fuera todo lo que comió. La tierra y su manicomio. De hombres con portampullos. Basureros, basureros, que nadie quiere mirar. Traigan plantas pa' sembrar. Pa' que en mi tierra llueva. Girasoles, azucenas, semillitas, para marienena. Oye, con agualín y jugón de la red. Girasoles, azucenas, semillitas, para marienena. Que si un belebele, que si un rum rum. Quien tiró las laticas de aquí. Aquel en el río dándole no sé qué ocho. Siempre hay una línea y hay esto. Nuestras calles, nuestros parques, nuestros mares. También lloran. Nuestro cielo, nuestro aire. También lloran. Entonces, colabora, empieza ahora. Respira, vive la aurora. Ponte a la moda, la tierra implora. Y la sol. ¿Cómo es? Azucenas, semillitas, para marienena. Minasoles, azucenas, semillitas, para marienena. Siempre hay el helenadito, curralando con acualina. Pa' parar de San Marico, que ensucian y contaminan. Muchas gracias. ¡Gracias!